Finalmente se confirma que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su relación de más de cinco años. El actor fue de hecho el encargado de dar la noticia a través de un comunicado en redes sociales en el que aseguró que fueron muchos años de amor, apoyo y compromiso. Así es mi querida Penel, dijo además que esta decisión la tomaron después de varios meses de reflexión y sabiduría y madurez y que los motivos de la ruptura se mantendrán por supuesto en su círculo interno. Gabriel Soto también pidió que por favor los dejaran atravesar esta situación con discreción y respeto. Pero oiga, ¿cómo es que dice? El dicho llueve sobre mojado para Irina Baeva porque se la están acabando en la obra. Ahora se acaba su relación que también se la van a acabar otro poco, que si fue por ella, que si ella fue la que se equivocó. O sea, mejor dicho que se echó un bañito de... A veces yo digo que no hay mal que por bien no venga. Claro, todo pasa para algo. Algo positivo ella sacará de todo lo que le está sucediendo. Chiqui, es bien claro, ninguna buena relación o ningún buen matrimonio termina en divorcio. Ninguna buena relación termina diciendo, te amo, no puedo vivir sin ti, pero vamos a separarnos. No, claramente siempre es... Pero es que esto llevaba ya un tiempo, yo creo que ya seis meses y no más, que no se les veía junto en fotos, ni en eventos, ni nada. Y todo mundo se lo rumoraba, le preguntaban, decían que estaban bien. Tendrán sus razones, ¿no? Así que bueno, pues suerte para los dos en sus nuevas conquistas. Y justamente no queda ahí esta noticia porque aunque Gabriel Soto dijo que el motivo de la ruptura, bueno, se queda en privado, algunos medios de prensa aseguran que la verdadera razón es que Irina Baeva ya tiene un nuevo novio. ¿Cómo? Sí. Y un empresario bastante picudo, se llama Víctor González Herrera, que es CEO de las farmacias similares, que es uno de los grupos farmacéuticos más grandes de México. Y es hijo del famoso Dr. Simi, que si usted no lo conoce, es tan famoso que hasta peluche tiene. Tiene su botarga. Un éxito. Bueno, Víctor González Herrera es un genio del marketing digital y una figura destacada en las redes sociales, pero también es muy conocido en el mundo del espectáculo por sus famosas parejas, pues fue novio de Belinda. ¡Cómo! Así mismo. Pues así va el rumor. Ah, pero Irina está subiendo de rango. Dios. Es la idea, chiqui, es la idea. Sí, para abajo no, para abajo no, nunca. Es la idea, chiqui, sí. Para agarrar algo peorcito, mejor te quedas ahí. Ayer estábamos viendo a su supuesto primer novio, que fue quien le abrió las puertas. O sea, una evolución tremenda. Y de ahí ha ido subiendo la escalera del amor. Pero bueno, yo no dudo que esté muy enamorada de este señor y le deseamos suerte. Sí, es cierto. Es verdad. Porque también igual dijeron que Gabriel estaba con Cecilia Galeano y él ha sido el que primero decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero ahorita de repente terminan, entonces miren, todo se verá, todo se verá. Uy, esa gente de la farándula así. Ay, no, no sé.